El rector de la UNAM, Enrique Graue, inauguró la muestra M68, Memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales, exposición conformada de piezas artísticas, materiales históricos como documentos, fotografías, audios y videos, y un novedoso montaje a partir de dispositivos digitales en más de 1.700 metros cuadrados. Ubicado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, este espacio exhibe una colección dedicada al movimiento estudiantil y a la construcción de derechos ciudadanos en México a través de distintos movimientos sociales. Por supuesto, ustedes tendrán oportunidad de observar muy pronto dentro de este memorial renovado del 68 y Museo de los Movimientos Sociales, estos 50 años de distintas luchas, de este ensanchamiento de nuestra ciudadanía y de nuestros derechos que hemos ganado, gracias a reconocer en el 68 la chispa que disparó cada uno de ellos y que esas libertades y esos derechos y esa representación que hoy tenemos se deben en buena medida a imaginar que el 68 lo tuvimos como ejemplo. Y es por estas razones por las que el 2 de octubre no se olvide. El memorial recupera documentos de 35 archivos de universidades, instituciones públicas y gubernamentales, organismos de la sociedad civil, medios de comunicación y archivos personales de participantes y activistas. Con información de Juan Carlos Villarroel e imágenes de José Luis Leone, Notimex.